Mi querido Brainer, seguimos en la onda de Peter Alpargo, él te ha muerto de risa, pero esa risita quiere decir otra cosa rara y en estas secciones que hemos creado que se llama Migrar no es Pan de Piquito o Migre y Veraz Peter recomienda 1. Alquila, vete rápido de donde te están dando alojamiento momentáneo Peter recomienda 2. Piénsalo bien, si alguien te ofrece ayuda para migrar, sinceramente Dile al otro si puedo o no echarte una manito, por favor, no es que después te echan para la calle Y número 3, no te quedes mucho tiempo en casa de tu anfitrión porque vas a terminar como Peter Alpargo, hediondo pescado porque pues el pescado llega el tercer día y cuando migras verás que ciertas cosas ya no van a ser iguales con esa persona que te ofreció ayuda Así que, cuidado, migrar no es Pan de Piquito y Fog, huele pescado Bye